Mira lo que ha aparecido, aquí en mi casa. ¿Qué hace? Toma. Que ha aparecido solo, vamos, ha salido al patio y de buenas a primeras me viene volando y se me pone en el hombro, así donde está ahora mismo. Esto se ve que le ha estado criando a alguien, se le ha escapado o lo habrán soltado para que el animal, pero vamos, que si está acostumbrado a estar en una jaula o algo, poco se va a defender fuera. Y yo no quería más gorriones porque he llegado a criar más de un gorrión y después se me mueren y me da lástima. ¿Eh, chicos? ¿Está bueno? Y yo, y yo. Cuidado, gorrión. Madre mía. Ozo, ozo. Bueno, pues no lo quedaremos y le seguiremos dando de comer, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Lo vamos a soltar ahí a Tuntún. Y yo, ¿dónde está? Ven, toma. Toma. Ponte ahí, que mira toda la mejilla que hay. Ponte ahí, 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 ahí. Pero chiquillo, no, nada. ¿Qué quiere que esto lo dé yo? No, nada. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!